Con la llegada de la primavera, llega el tiempo del celo del oso pardo cantábrico. Machos y hembras emplean su tiempo en el cortejo y apareamiento en los meses de mayo y junio, aunque a veces se producen excepciones de celos tardíos. Los machos recorren grandes distancias rastreando y marcando en busca de osas receptivas. Si un macho localiza una osa acompañada todavía por sus esbardos de segundo año, comenzarán los intentos de separación del grupo familiar. Si el macho encuentra una osa con crías del año, intentará dar muerte a los oseznos con el fin de que su madre entre en celo y pueda parearse con ella. Para las osas, el infanticidio supone una gran pérdida, y por eso han desarrollado estrategias evolutivas como copular con varios machos para que éstos no tengan la certeza de su paternidad y no ataquen la primavera siguiente a los oseznos al reconocer a la hembra y creer que los oseznos podrían ser sus hijos. Los resultados de estudios genéticos demuestran la existencia de camadas de paternidad múltiple. Las osas tienen dos periodos de celo en cada estación reproductora y cada uno dura entre uno y diez días. Cuando una hembra sale del estro, pierde la atención del macho que se marchará a buscar otras hembras receptivas. El cortejo empieza con el macho siguiendo a la hembra a todas partes. Macho y hembra suelen pastar próximos y de vez en cuando, el macho se aproxima a la osa, que se aleja con una corta carrera. Más adelante, juguetean abrazándose y persiguiéndose y se mordisquean e intercambian caricias. Los machos se acercan a los cuartos traseros de las osas, olfateándolos para comprobar su receptividad, e intentan montarlas. Si las osas no están receptivas rechazan a los machos con mordiscos y manotazos, aunque más frecuentemente sentándose en el suelo. Oso y osa permanecerán juntos varios días, hasta que se produzcan las cópulas en la intimidad del bosque cantábrico. Más adelante, juguetean abrazándose en la intimidad del bosque cantábrico.